Hola, soy Fito, y bienvenidos a FitoTel. Crear rigs de nuestros personajes o inclusive de imágenes usando Adobe Animate hasta hace poco era muy complicado, pero gracias a la actualización de una herramienta ahora es muy fácil de crear y animar usando un rig, y en tan solo unos cuantos clics. En este video te enseñaré a usar Modern Rigging. Ahora, comencemos. Hola chicos, Adobe Animate, a partir de la versión 2022, incorporó nuevas herramientas al programa. Estas las denominó Modern Rigging, ya que estas herramientas sirven para la creación de esqueletos, es decir, un rig de personaje. Así modificó una de las herramientas las cuales eran usadas pero no tenía tanto potencial como ahora lo tienen. Estoy hablando de la herramienta de formado de activos. Su shortcut es la tecla BW. Si ustedes no la encuentran en su barra de tareas, pueden ir a los tres puntos y luego buscar esta herramienta para luego arrastrarla a la barra de herramientas. Vale decir que estas técnicas que vamos a ver son para la versión 2022 para adelante. Yo en mi caso estoy utilizando Animate 2023. Si ustedes todavía no poseen esta herramienta, les aconsejo que se queden a ver el video para que aprendan a profundidad todas las ventajas que traen, y así quizás ustedes se animen a cambiar de versión de Animate. Esta herramienta sirve tanto para vectores como para bitmaps. Eso quiere decir que la podemos utilizar con imágenes como PNG, JPG, BMP, etc., o con trazados dibujados directamente en Animate. Por ejemplo, yo tengo ya importado la imagen de una mano. Esta es una imagen la cual posee transparencia ya que es una imagen PNG. También inserté esta otra imagen, al igual que la anterior, es un PNG. Y finalmente en el medio tengo este calamar. Es un trazo, un trazo simple, no está agrupado ni tampoco es símbolo, simplemente es un dibujo hecho en esta capa. A cada uno de estos, para mostrarles las distintas posibilidades de esta herramienta, están distribuidos en distintas capas. Ahora, antes de que pasemos a la herramienta, esta posee tres tipos de huesos. Los huesos duros, los blandos y los flexibles. Claro que se pueden combinar entre ellos. Lo primero que hacemos es elegir la herramienta de formado de activos y luego ir al panel de propiedades. En este panel, dentro de las propiedades de herramienta, encontramos todas las opciones de deformación. Desde acá podemos volver visible u ocultar a la malla, ya que al hacer clic en cualquiera de estos, se creará una malla de deformación. Luego, en la parte de abajo, podemos activar la opción de envolvente, la cual nos sirve, por ejemplo, para crear trazados y así modificarlos. También tenemos la opción de crear huesos. Este parámetro es el que antes no existía, ya que antes solamente podíamos crear una malla, también volverla envolvente y modificar y distorsionar a la malla para crear una animación. Pero ahora tenemos la posibilidad de crear huesos. Entonces, la tengo activada. Una vez activada, vemos el tipo de hueso. Tenemos tres, como ya les expliqué. Empezaremos con los duros. Primero seleccione el tipo de hueso y luego me acercaré a partir de qué punto va a empezar este Vick, este esqueleto de personaje. En este caso será desde el hombro. Así que haré un clic y se creará una malla. Así como vemos, al mover la herramienta dentro de la imagen, se nos creará una figura la cual representa un esqueleto. El siguiente lo pondré en el codo. Ahora haré un clic en la muñeca y finalmente uno al final de la mano. Como vemos, ya hemos creado un esqueleto. Si la malla nos estorba, podemos ir a las propiedades y ocultarla. Ahora bien, les recomiendo que tengan activada la malla ya que esta nos previsualiza la deformación que vamos a hacer. Para modificarla, tenemos que acercar la herramienta hasta el punto y luego, como vemos, ya se puede modificar. La podemos estirar, acortar o rotar. Cada una de ellas las podemos modificar y rotar. Así como vemos, podemos deformarlo de una manera muy rápida. Esta imagen ya hemos creado un esqueleto y además se puede interpolar. Es decir, le podemos crear una animación. Por ejemplo, en la línea de tiempo, en la capa del brazo, expandiré la exposición de este keyframe presionando a tecle F5 para insertar fotogramas. Luego lo moveré por acá y haré que la mano baje un poco y el brazo suba, como haciendo un pequeño saludo. Más adelante, lo haré en sentido contrario y a la mano también. Luego haré que regrese y finalmente que regrese a la posición original. Para que la animación no sea muy larga, seleccionaré a todos los keyframes y los acercaré. Ahora que ya tenemos estas posiciones claves, ocultaré el resto de capas para que nos centremos en el brazo. Seleccionaré a todos los frames e insertaré una interpolación clásica. Ahora veremos el resultado. Como vemos, de una manera muy rápida, a una imagen le hemos dado animación y le hemos creado un esqueleto. Este es el tipo de hueso duro. Ahora pasaremos al blando. En el blando tengo dibujado dentro de Animate, claro que esto también podría ser una imagen, a este calamar. Posee tentáculos, entonces lo ideal es que el movimiento de estos tentáculos, es decir, que el esqueleto de estos tentáculos, sea blando y no rígido como es en el caso de los huesos duros. Entonces, al igual, nos ubicamos en su capa, luego seleccionamos la herramienta deformador de activos y en sus propiedades, esta vez elegimos blando. A diferencia del brazo, este esqueleto empezará desde la cabeza, ya que desde la cabeza se dividirá a cada tentáculo. Desde acá empezaré, haré un clic y se creará su control. Luego lo estiraré hasta esta parte donde se dividirá para cada uno de los tentáculos. Para hacer el resto de tentáculos, presionaré a tecla Escape y luego seleccionaré el nodo para unir el siguiente trazado. Esto lo haré con cada uno de los tentáculos. Ahora, como vemos, ya está terminado este esqueleto. Al igual como hicimos con la mano, también expandiré la exposición de este frame con F5. Ahora, ocultaré la capa del brazo para centrarnos en la animación del calamar. Lo moveré y comenzaré a crear posiciones claves. La ventaja de tener los huesos blandos es que al momento de modificarlo, como vemos, al ser blandos, en la malla nos creará una distorsión mucho más curva y se notará que los huesos ya no son rígidos. Ahora que ya tengo esta nueva pose clave, selecciono el primer keyframe y manteniendo Alt lo duplico y lo suelto unos frames más adelante para duplicarlo. Ahora selecciono todos estos frames y le inserto una interpolación clásica. Ahora podemos ver el resultado de esta animación. Si está muy rápido, simplemente podemos insertar más frames. Ahora pasaremos al siguiente, que es una serpiente. Para la animación, de una vez, expandiré la exposición de este keyframe y bloquearé el resto de capas. Acá la serpiente, como vemos, tiene un cuerpo totalmente flexible, por lo que elegiremos los huesos flexibles. Entonces, al igual como en las anteriores, selecciono la herramienta, luego en sus propiedades, elijo flexible. Ahora empezaré desde el cuerpo. Crearé un primer nodo. A este mismo también le uniré la parte de la cola. Este es un esqueleto muy sencillo, pero ya nos permite crear en sus huesos curvas. Es por ello que cuando acercamos la herramienta al vector, se ven dos puntos. Esto nos permitirá crear curvas. A ver, moveré más adelante al cabezal. Y lo modificaré utilizando estos controladores o manejadores para crear las curvas en toda la animación. Al igual como hicimos con el calamar, selecciono el primer keyframe manteniendo Alt, lo duplico para crear una animación en loop. Luego selecciono los frames e inserto una interpolación clásica. Así quedaría el resultado. Obviamente vemos cierta distorsión y esto es debido a que la herramienta nos ayuda bastante, pero está deformando una imagen. Entonces ya si ustedes quieren ya crear un ring completo, en la descripción les dejaré el video que tengo al respecto. Ahora en este último ejemplo, utilizaremos esta herramienta combinando los distintos tipos de huesos para crear un ring completo de este personaje y así simular una caminata. Tengo dibujado en Animate a este perrito. Al igual como les mostré en el pulpo, este también ha sido totalmente dibujado en Animate, por lo que no está agrupado ni convertido en símbolo. Y simplemente trazos con rellenos. Ahora seleccionaré la herramienta de formado de activos y en sus propiedades empezaremos a crear los huesos duros. Empezaré desde acá, haré un clic, se me crea la malla, luego lo acercaré y crearé uno más para la cabeza. Ahora para las extremidades utilizaré huesos blandos. Así que en las propiedades de herramienta elijo huesos blandos. Ahora selecciono este punto, ya que a partir de este, crearé los demás esqueletos. Como vemos, este vector es distinto, ya que los huesos duros están representados de esta forma, en cambio los huesos blandos son totalmente rectos. De esta manera, como vemos, podemos combinar distintos tipos de huesos en un mismo esqueleto. Y para terminar, a la cola la haré flexible, así que selecciono las propiedades de herramienta y elijo flexible. Luego para salir presiono escape, ya tenemos este rig de personaje. Ahora expandiré la exposición de este keyframe, insertando fotogramas, lo moveré un poco al cabezal y crearé algunas posiciones claves para simular una pequeña caminata. Ahora que ya tengo a todas las poses claves para la caminata, las selecciono e inserto interpolación clásica. Ahora veremos el resultado. Así ya tenemos un ciclo de caminata de este perrito. Ahora lo podemos aprovechar esta animación para convertirlo en un símbolo. Para ello, me voy a la capa, hago clic derecho y elijo cortar capas. Luego presiono CTRL F8 para crear un nuevo símbolo y lo nombraré como perrito caminando. En tipo, lo dejo como gráfico y doy clic en aceptar. Luego, en la línea de tiempo, hago clic derecho y elijo pegar capas. Acá se habrá pegado toda la animación. Regresamos a la escena. Y con el panel biblioteca, elijo este símbolo y lo arrastro. Lo ubicaré por esta parte. Ahora, expandiré la exposición de este keyframe hasta el segundo y medio. A esta capa la convertiré en una interpolación de movimiento. Haciendo clic derecho y luego eligiendo interpolación de movimiento. Ahora, desplazaré al perrito hasta el final. Al comienzo, lo arrastraré para que se cree una animación en loop. Como que se está yendo y luego regresa. Para que el movimiento no sea recto, con la herramienta selección me acercaré al trazado de movimiento y le crearé una pequeña curvatura. Ahora, activo el recorte de contenido fuera de escenario para que se visualice lo que está dentro de la hoja. Está muy rápido, así que insertaré más frames con F5. Y así ya podemos ver la animación. Como vemos, da la impresión de que el perrito está caminando. Les recuerdo que esto lo hicimos con un dibujo hecho en Animate. Pero les recuerdo que también pudimos usar cualquier imagen descargada de internet o cualquier imagen que tengamos. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado y sobre todo que aprendan a usar esta herramienta. Les recuerdo que si se convierten en miembros del canal podrán tener acceso a mucho contenido exclusivo como mi curso Adobe Animate desde cero. El link lo dejaré en la descripción. ¡Nos vemos en el siguiente video! Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación. Como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? ¡Y saca el animador que llevas dentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!